Hola amigos, en el año 2005, nuestro obispo Tomás Wensky invitó a nuestra diócesis a pensar acerca de nuestro futuro y establecer un plan de trabajo para los próximos años. Este histórico evento reunió a más de mil católicos que estuvieron colaborando en el desarrollo del primer sínodo de la diócesis de Orlando. El sínodo identificó nueve proyectos primordiales que beneficiarían a los fieles y a las parroquias de la diócesis. Aquí en St. Mary of the Lakes hemos sido invitados a desarrollar un papel importante en la implementación de esta visión. La campaña Alive in Christ nos ayudará a cumplir las necesidades de nuestra gran familia eclesial mientras proveemos la ayuda por las crecientes necesidades de nuestra parroquia. Como católicos, reconocemos que la vida es un viaje espiritual donde hay mucho que para celebrar y de hecho tenemos muchas razones para alegrarnos. Somos una diversa y multicultural familia unida en el amor por Cristo. Nuestra gente está comprometida a vidas de servicio y colaboración. Nuestra hermosa gruta nos acerca a la bendita madre que nos lleva a su hijo. En el año 2012 será el año de la jubilación para St. Mary of the Lakes, en el cual celebraremos nuestro centenario. Mientras planificamos nuestra meta, es importante que miremos al pasado con gratitud y al futuro con coraje y previsión. Por cerca de un siglo, nuestras familias han contribuido alegremente para construir la parroquia que tenemos hoy. Al entrar al próximo capítulo de nuestra historia, pido a Dios y confío que podamos recibir los nuevos retos con este mismo espíritu de gratitud. A través de Alive in Christ tenemos una gran oportunidad para responder la llamada del Señor para crecer, guiar y compartir nuestra vida de fe, ocupándonos de las necesidades más críticas de nuestra parroquia. Nuestras prioridades son renovar nuestras instalaciones parroquiales, ayudar a la misión guadalupana, establecer la clínica médica gratis, nuestra parroquia en nuestra casa espiritual, donde crecemos en nuestro amor por Cristo y de unos a los otros. Muchas de nuestras instalaciones fueron construidas hace más de 30 años y necesitan arreglos sustanciales para mantenerlas seguras y funcionales. Nuestro plan incluye un nuevo techo en la iglesia, renovar el sistema eléctrico, nuevo sistema de comunicación y edificar un salón de niños en la iglesia. Nuestra misión universal nos compromete con amor a nuestras necesidades de nuestros hermanos. Continuaremos llevando a más personas a una vida en Cristo, ofreciendo ayuda a la misión guadalupana en Bartu. Así como compartimos el amor de Dios, planeamos establecer una clínica gratis para servir a gran número de personas que no pueden costear los gastos de un servicio médico. Nuestra meta para la campaña Life in Christ es de 1.100.000 dólares, que es el doble de nuestra ofrenda anual. Si somos bendecidos para alcanzar esta suma, la mayoría de estos recursos serán usados para las necesidades de nuestra parroquia. Además, una porción de dinero recogido se destinará a los fondos para nuevos proyectos que han surgido de nuestro sínodo diocesano. Me he dado cuenta que nuestra meta es intimidante y desafiante en estos tiempos de dificultad económica. Todos sabemos que somos una familia creciente y que así mismo crecen las necesidades y el cambio es inevitable. Esto es un bien para nuestra familia parroquial. En un espíritu de gratitud, vamos juntos a construir el reino de Dios, confiados en que Dios bendecirá nuestros esfuerzos con abundantes frutos. Me complace mucho ahora presentarles al señor obispo Wensky, que desea compartir con nosotros su visión acerca de la campaña Life in Christ.